Hola amigos, les saluda Yonar de la agrupación Los Yonar de Jaén Para confirmar nuestra presencia, este 10 de octubre estaremos en Chiclayo En la gran inauguración de su recreo campestre Don Ville ¡Acha, cha, cha, chay! Vengo pollos y pescados Y ceviches y apanados Para triunfar Canto, tomo cerveza Pero a nadie le hago mal Bailo, tomo cerveza Pero a nadie le hago mal ¡Gracias por ver el video!